Tal como lo había anunciado la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, hoy condecoraron al nuevo Cardenal Leopoldo Brenes en su propia casa de habitación en el barrio Altagracia. Fue una plática muy amena entre el nuevo Cardenal y los miembros de la Junta Directiva del Parlamento Nacional. En su casa de habitación, el nuevo Cardenal Leopoldo José Brenes recibió un reconocimiento por su reciente nombramiento a pocos días de recibir su virreta Cardenalicia. Agradecer al Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano por el ejercicio de su apostolado hacia los más pobres y que continúe con ese espíritu de humildad y de servicio a los más desposeídos, tal como lo señala en su sencillez, su santidad, el Papa Francisco. Así, la Asamblea Nacional se sumó a la alegría que ha provocado la designación del Cardenal Brenes. Nicaragua está feliz por esta designación y que estamos seguros que él seguirá cumpliendo con su camino de humildad, con su camino de entrega al pueblo. En este encuentro, el Cardenal compartió que en la ceremonia de entrega del Capelo Cardenalicio utilizará una sotana que guardó durante 29 años y que pertenecía a su amigo y obispo, el Cardenal Miguel Obando. Y les comentaba aquí a la Junta de que lo primero que les fue sacudirla, ver si las cucarachas no se las habían comido porque a 29 años que estuviera ahí, pero mi idea era, en primer lugar yo no aspiraba a ser obispo, no aspiraba a ser cardenal. Mi idea era que como un sacerdote cercano a él, poder tener un recuerdo de él el día de mañana, poder decir, mire, yo guardo una sotana de quien fue mi obispo. El Cardenal Brenes está haciendo los últimos preparativos para su viaje al Vaticano, donde junto a otros 18 cardenales será consagrado por el Papa Francisco. Dariela Falcón, Lo que se vive.